...momentos en los que venías de estar con la otra. Si uno se da cuenta, Aarón, ¿verdad? ¿Las mujeres? A diferencia de los hombres, no somos pendejas. Nos hacemos pendejas. Nora, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres que cante, no? Va. Pues voy a cantar. Muy bien, cuéntame. Ponme la canción, ponme la de Lupita. Por favor, no se reviviste así, mi amor. Déjala, cabrón, si es lo que quieres. A ver, tú no te metas, pinche closetero de quinta. ¿Qué? No, 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 no. ¡Es chata! ¿Una broma cayó? Me voy a cantar. Necesito que lo escuches muy bien. Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Ay, güey Nada ganas conmigo Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Por qué no haces? Es que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más Tú ves que me vas a abandonar No me conforme con la chata ¿Qué? Que me vas a ir con ella No le pongo Está bien, yo no me opongo Tú ves que me estás feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Si no respondo, ¿crees que no me daba preferida? Lo que pasa es que ya no quiso nada, no lo contó a mí. Se ve una tonta que te quiere y que se enamoró de ti. Qué bien que los dos se entienden, que los dos se rienden y... ¿Crees que no me daba preferida? Pues ya ves que no es así. ¡No! ¡Esperate, güey! ¡Está cantando la vez! ¿Qué?